Haz esto en cuanto despiertes. Cambiará tu vida para siempre. Antes de empezar, quiero que interiorices y graves esto en tu corazón. Agradece que aún no tienes todo lo que deseas. Si lo hiciera, ¿qué habría que esperar? Agradece cuando no sabes algo porque te da la oportunidad de aprender. Sé agradecido por los momentos difíciles. Recuerda, durante esos tiempos creces. Agradece tus limitaciones porque te dan oportunidades de mejorar. Agradece cada nuevo desafío porque construirá tu fuerza y carácter. Sé agradecido por tus errores. Ellos te enseñan lecciones valiosas. Sé agradecido cuando estás cansado porque significa que has marcado la diferencia. Es fácil estar agradecido por las cosas buenas. Una vida de rica plenitud llega a aquellos que son también agradecidos por los contratiempos. La gratitud puede convertir lo negativo en positivo. Así que siempre encuentra una manera de estar agradecido por sus problemas porque, sin duda alguna, puede convertirse en las mejores bendiciones. La gratitud es la más saludable de todas las emociones humanas. Cuanto más expreses gratitud por lo que tienes, más probable es que tengas aún más por lo que expresar gratitud. Buda también dijo algo muy poderoso. Levantémonos y seamos agradecidos porque, si no aprendimos mucho hoy, al menos aprendimos un poco. Y si no aprendimos un poco, al menos no nos enfermamos. Y si no nos enfermamos, por lo menos no morimos. Así que, seamos todos agradecidos. Todos los días necesitamos energía física, claridad mental y equilibrio emocional para enfrentar todo lo que se nos presente. Las mañanas tienen un poder realmente grande para cambiar completamente tu vida. Sabemos que a todo lo que pones atención y energía emocional, buena o mala, eventualmente se aparece en nuestras vidas. El universo y nuestra mente subconsciente no saben distinguir entre lo bueno o malo, y tratan al miedo y al entusiasmo exactamente igual. Si estamos poniendo mucha energía en algo, lo estamos estableciendo un orden. Recuerda, todos somos energía. Todo funciona a través de energía. Y es a través de esta fuerza que podemos atraer a nuestras vidas lo deseado. Ya sea abundancia y prosperidad, amor, salud, dinero y riqueza, equilibrio, amistades, etc. Es por medio de la atracción que permites que todo esto entre en tu vida y se quede contigo para siempre. El universo es un lugar muy abundante. Hay más que suficiente de todo para todos en este mundo. Mira a su alrededor y encontrará que la naturaleza es extravagante, lujosa, próspera y siempre en abundancia. Es importante entonces poner energía positiva en lo que queremos, no energía negativa, miedo y preocupación en lo que no queremos. Y la gratitud es tan importante porque es una energía de pensamiento de alta vibración positiva. Es poderosamente activa. Wartels dice que la gratitud es una expresión del amor. Una actitud que debemos practicar y con la cual podemos dar más importancia a las emociones positivas. Esas que siempre dan fuerza a nuestra salud y establecen un vínculo muy agradecido entre el cuerpo y la mente. Por otro lado, estudios han demostrado que cultivar la gratitud en nuestra vida ayuda a aumentar la felicidad de un individuo. Reduce la depresión, da fuerza y resistencia a una persona. En términos generales, aquellos que aplican la gratitud diariamente viven vidas más largas y saludables. Practica la gratitud lo alienta a buscar lo que es bueno y correcto en su vida, lo que puede ser increíblemente fortalecedor. Cada vez que agradeces, aumenta tu fortaleza mental. Por lo tanto, aquellos que expresen y cultivan continuamente la gratitud tienen una autoestima mucho más alta en comparación con aquellos que no lo hacen. También están más inclinados a ayudar a los demás. Este tipo de comportamiento se conecta con una mayor felicidad. Y las personas que tienen pensamientos agradecidos antes de irse a la cama disfrutan de un mejor sueño que las que no. Jane Ransom en un discurso pronunció lo siguiente. Nuevas investigaciones científicas revelan que hacer ejercicio diario de gratitud te hará más feliz, más autodisciplinado, más capaz de lograr tus objetivos, incluso físicamente más saludable. Y quizás, lo mejor de todo, la gratitud nos libera del dolor emocional. Si quieres dejar ir el dolor emocional, elige la gratitud. O simplemente quieres sentir más alegría, elige la gratitud. Porque cuando sientes más alegría, haces que el mundo sea más alegre. Solo necesitas tres teclas sencillas. Emote, lo que significa que no basta con pensar en la gratitud. Tienes que sentir la emoción. Extiende, como en extender la gratitud más allá de ti mismo para incluir a otras personas. Sea agradecido por otras personas. Ejercicio. Haz tu ejercicio diario de gratitud. Cuando practicas la gratitud correctamente, accedes a la neuroplasticidad. La plasticidad cerebral. Ese es el descubrimiento de que podemos reestructurar nuestros cerebros físicos usando nuestras mentes para crear mejores conexiones entre las células cerebrales. Cuando usas las tres llaves, desbloqueas tu neuroplasticidad. Cuando te emocionas, enciendes el hipocampo. Tu centro cerebral de aprendizaje y memoria. Cuando extiendes tu gratitud para incluir a otras personas, activa las áreas más evolucionadas del cerebro humano dedicadas a la inteligencia social. Y finalmente, para que esas nuevas y maravillosas conexiones de células cerebrales entren en la memoria a largo plazo, se extiendan al subconsciente donde se convierten en creencias profundas que lo impulsen a seguir adelante. Eso requiere la repetición regular del ejercicio diario. La gratitud es especialmente poderosa para curar las heridas de la infancia. Uno de mis clientes, arquitecto, talentoso, creció con un padre cruel y abusivo. Y mi cliente tenía un sentido de victimización que era incomprensible, pero lo hizo sentir impotente, menos seguro de sí mismo, lo que limitaba su éxito personal y profesional. Mira, todos nosotros experimentamos algo de negatividad durante la infancia. Así es la vida. El problema es que los niños son vulnerables. Los niños no pueden defenderse de la información negativa. La parte del cerebro que nos permite hacer nuestros propios juicios y bloquear la mala información es la corteza prefrontal. Aquí arriba. Es la última parte del cerebro en desarrollarse. Su estructura física no está completamente formada hasta después de los 20 años. Entonces, cuando somos niños, la información negativa se desliza fácilmente en lo más profundo del cerebro sin filtrarla. Y cuanto más cargados emocionalmente son esos mensajes negativos, más se pegan en el subconsciente. Se convierten en lo que llamamos creencias limitantes que nos detendrán. La investigación ha demostrado el poder de un simple ejercicio llamado las tres bendiciones. Puedes hacerlo. Al final del día, simplemente anote y aprecie tres cosas que salieron bien ese día. Es fácil pensar en solo tres cosas y mientras las escribe, tómese un momento para emocionarse, para sentirse agradecido por cada una. Las investigaciones muestran que si hace este ejercicio todos los días durante al menos dos semanas, será mucho más feliz. Pero no se detenga después de dos semanas. El punto es seguir haciendo el ejercicio. Hay muchas maneras de hacer ejercicio. Puede optar por escribir su lista de gratitud como en las tres bendiciones. O tal vez como yo, prefiera pronunciar en voz alta una lista de gratitud más larga o cantar su gratitud o bailarla. Lo importante es que hagas tu ejercicio. Sea agradecido. Puede no cambiar tus circunstancias, pero te cambia a ti. Y eso hace toda la diferencia. El agradecimiento tiene el potencial de transformar tu salud tanto mental como física. También puede transformar tu espiritualidad y ayudarte a traer cosas buenas a tu vida. Sonja Liu Bormisky expresó maravillosamente cuando dijo, Este es el poder de la gratitud. Tiene el poder de cambiar la forma en que experimentamos la vida. Puede neutralizar las emociones negativas y permitirnos aprender lecciones increíblemente valiosas, incluso en medio de circunstancias difíciles. Ser agradecido es reconocer de manera consistente todo lo bueno en tu vida y sentir verdaderamente su presencia en tu vida. La mayoría de las personas se centran en lo que les falla y, por lo tanto, atraen más carencia. Cuando estás en un estado de gratitud, tu enfoque en amar lo que tienes atrae más cosas para amar. Igual atrae a igual. Estás atrayendo más carencia o más cosas para amar en tu vida. Ese es el verdadero poder de la gratitud. Haga ahora los siguientes ejercicios para cultivar el hábito de la gratitud. Escriba un diario de gratitud. La idea es tener un diario en el que escribes todos los días. Pueden ser varias cosas por las que estés agradecido al final del día. Tu forma de reflexionar, repasar y apreciar. Y realmente no importa incluso si tuviste un día difícil. Incluso entonces hay cosas positivas por las que estar agradecido. Los errores son normales, pero no los consideres fracasos. Sea agradecido por ellos porque son oportunidades de aprendizaje. Enseñándote a ser más grande y mejor cada día. Esa es una gran manera de cultivar la gratitud. Después de escribir cada una de las cosas por las cuales está agradecido, repítalas durante un par de minutos. Por ejemplo, puede repetirse a sí mismo con fe y entusiasmo. Estoy agradecido por mis amigos. Estoy agradecido de tener techo y comida. Estoy agradecido por cada oportunidad que se me presenta. Estoy agradecido por mi libertad. Estoy agradecido por la belleza de la naturaleza que me rodea. Estoy agradecido por el sol, la luna y las estrellas. Estoy agradecida de poder contar mis bendiciones todos los días. Estoy agradecido de poder dar y recibir amor. Estoy agradecido de poder hacer una diferencia en este mundo. Estoy agradecido por las cosas de la vida que me traen alegría. Estoy agradecido de poder sentir un espectro de emociones asombrosas. Estoy agradecido por todas las experiencias que he tenido en mi vida hasta ahora. Y puede seguir repitiendo hasta que su lista se agote. Lo importante es que su mente subconsciente realmente empieza a creer cada una de las cosas por las que se siente agradecido con la vida y con Dios. Y por último, te cuento un secreto que muy pocos aplican. Si la ley de atracción funciona, seguramente mostrarás tu gratitud por todo lo que recibes. Y si lo haces, tu vida será más fácil y abundante. Realmente puedes usar la ley de atracción para atraer las cosas positivas hacia ti. Si estás agradecido por las cosas de tu vida, te concentrarás en la buena energía inherente a tu mente agradecida. Y la ley de atracción te atraerá más por lo que estar agradecido. Piensa en la forma en la que las cosas crecen como una bola de nieve, tanto en lo bueno como en lo malo. Es posible que te despiertes de mal humor porque estás resentido con un vecino ruidoso por haberte dejado despierto hasta tarde. Si dejas que el mal humor triunfe, te seguirán pasando cosas negativas durante todo el día. Sin embargo, si descarta los malos sentimientos y lo reemplaza con gratitud, se sorprenderá de lo mucho mejor que irá a su día. Use simplemente la ley de atracción para ayudarte. Por ejemplo, puedes estar agradecido de haber despertado junto a tu cónyuge hoy. O puedes estar agradecido de tener un trabajo al que ir. Sea lo que sea, la ley de atracción hará que funcione para ti. Recuerda, tu mente controla quién y qué eres. Por lo tanto, si tienes una mentalidad de gratitud, tu mente estará abierta a recibir lo bueno. Es decir, abundancia, riqueza, salud, felicidad y sobre todo prosperidad. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y tus seres queridos. Recuerda unirte a nuestro grupo exclusivo de Telegram y al entrenamiento gratuito que eliminará tus creencias limitantes y te ayudará a traer más dinero, riqueza, abundancia y éxito. Dejamos el link en la descripción de este video. ¡Te esperamos dentro! Te enviamos miles de bendiciones, muchos éxitos y mucha felicidad para ti y para toda tu familia. ¡Hasta una próxima! Si te gusta lo que estamos haciendo y todavía no nos sigues en Instagram y en Facebook, por favor, síguenos enseguida.